La distinción entre casos judiciales fáciles y difíciles y correspondientemente entre justificación interna y justificación externa es básicamente aceptable, pero necesita ser precisada y desarrollada. Bueno, entonces vamos a cuatro conceptos que son muy importantes en la teoría de la argumentación jurídica, que efectivamente nos viene de esos autores, de la teoría estándar. Una cosa son los casos fáciles, otra los casos difíciles. Una cosa es la justificación interna y la justificación externa. La mayor parte de los casos que se resuelven en la vida del derecho son casos fáciles, que quiere decir que hay un consenso por parte de los juristas en cuanto a cuál es la solución que da el derecho, el ordenamiento jurídico a tal problema, el que sea. Y precisamente porque la inmensa mayoría de los casos jurídicos son casos fáciles es porque un sistema jurídico puede funcionar y puede satisfacer los fines y los valores característicos del derecho. Uno de ellos es el de la seguridad jurídico. O sea, si no fuera, porque para la inmensa mayoría de los casos la respuesta es la misma, cualquier jurista daría la misma respuesta, viviríamos en la pura incerteza. Y no podría haber un sistema jurídico y no podría haber un sistema jurídico que funcionase razonablemente. Pero claro, de vez en cuando a los juristas se les plantean casos difíciles. Y casos difíciles quiere decir aquellos en los que dos juristas, incluso dos juristas sin ningún interés particular en el asunto y buenos conocedores de la materia, discrepan. Y esos son los casos difíciles, aunque en la vida del derecho la inmensa mayoría de los casos son fáciles, claro, cuando estudiamos derecho y cuando estudiamos argumentación jurídica nos fijamos sobre todo en los casos difíciles. Por primera manera, cuando uno tiene que ejercitarse en la argumentación es para resolver los casos difíciles. Entonces, esto es la explicación de que entonces esa sea una distinción neural en el derecho. Pero claro, la distinción es compleja y la distinción no siempre es muy clara, porque uno dice, ¿y cómo sabemos que un caso es fácil o que un caso es difícil? Pues en realidad no lo sabemos hasta que se haya planteado el caso y muchas veces ocurre que algo que fue un caso fácil durante mucho tiempo, sin que se haya alterado el derecho, pero sin embargo ha surgido algún cambio social y se ha convertido en un caso difícil. Y por otro lado, yo diría, esa es una distinción un poco tosca, fácil y difícil, porque muchas veces los juristas se encuentran con casos que en principio les parecen muy difíciles. Pues no sé muy bien, o a bote pronto las intuiciones de los juristas son distintas, sí, pero cuando se ponen a estudiarlo y cuando se reflexiona suficientemente sobre el asunto, se llega a un consenso sin demasiados problemas, o por lo menos a una mayoría amplia. Bueno, quizás eso podríamos llamarlo ni fácil ni difícil, sino un caso intermedio, y hay muchos casos intermedios, de los que llegan a los tribunales. Y además, a mí me ha parecido que teníamos que también introducir otro cuarto tipo de casos, que son los casos trágicos, que quiere decir aquellos que ya no es que sean difíciles. O sea, que un jurista pudiera decir que en principio hay más de una solución, sino que más bien no hay ninguna solución correcta, ninguna solución que no supusiera vulnerar algún principio o algún valor fundamental del sistema jurídico. Yo siempre suelo poner, creo que hay más de uno, pero un ejemplo que me parece claro, en un país como España y en muchos otros, la decisión que tiene que tomar, por ejemplo, un juez a propósito de un inmigrante. Alguien que ha llegado, imaginemos, de manera ilegal al territorio español o al territorio europeo. Entonces, aplicando el derecho español, imaginemos que tuviese que decretar la expulsión del territorio. Pero claro, al mismo tiempo hay artículos, principios en nuestras constituciones, el de la igualdad de trato y el principio de la dignidad de todos los seres humanos. Yo no diría, y no supone eso un trato indigno, y por qué el haber nacido, diríamos, 50 kilómetros más al sur, o menos todavía, o un kilómetro más al sur, hace que tu vida claramente vaya a ser peor, sin que naturalmente se pueda atribuir a nada que tú hayas hecho. Una circunstancia meramente azarosa. ¿No implica eso tratar de manera indigna a las personas? Pues es posible que sí. Y entonces sería un ejemplo de estos casos trágenos. Bueno, y ahora la justificación interna y externa. Recuerden lo que era el argumento justificativo, el dar buenas razones. ¿Cómo se justifican las decisiones? Pues en los casos fáciles habría lo que ahora se suele llamar justificación interna, que en realidad es lo que tradicionalmente hemos llamado el silogismo judicial. Un caso fácil quiere decir que está clara cuál es la norma que tienes que aplicarle, que funge como premisa mayor. Que está claro también qué es lo que ocurrió, el caso, la premisa menor. Y a eso se le llama hoy justificación interna. Pero los casos difíciles son aquellos en donde no es obvio cuál ha de ser la premisa mayor o la premisa menor. Por ejemplo, porque hay una expresión en una norma y en principio se podría entender de más de una manera. Problema de interpretación. Y entonces se dice, pues en estos casos difíciles, además de la justificación interna, necesitamos una justificación externa. Y para esa justificación externa ya no podemos manejarnos únicamente con la lógica. Y entonces ahí es donde tendríamos que introducir lo que se suele llamar los criterios de la racionalidad práctica. Cómo construir la premisa, cómo optar por esta interpretación en lugar de esta otra, etc.